Yo ahora mismo a estas alturas tenía más confianza en el equipo, incluso en el partido del Hércules lo hubiera firmado con una victoria, que era lo que se vio de dar, pero en las rotaciones yo creo que el equipo está fallando mucho en las rotaciones yo creo que no es un club que juegue demasiadas competiciones para hacer tantas rotaciones como se hace yo creo que el jugador necesita confianza para tener una mayor actitud en el campo y que se gane en el puesto los que están fuera, que se gane en el puesto y que no entre con esa facilidad porque no habría, que es lo que solemos decir de la falta de actitud del equipo y es por eso, porque sé que juegue bien o juegue mal, dentro de dos semanas vuelve a hacer rotación y estoy todavía en el once entonces no estoy tan metido y tan concentrado en el partido igual estos últimos que he dicho, a lo mejor tienen el compromiso de que quieren que juegue en top para no tener en la caseta malas caras, pero estamos en el fútbol profesional y aquí juega el que vale y el que no, pues al banquillo y yo creo que eso motivaría a los jugadores a tener una mayor concentración en el campo Las Palmas ahora mismo están en una buena posición, por un partido tampoco se pueden echar las campanas al vuelo pero creo que sí, que el equipo puede dar de más, puede dar mucho más de lo que está dando y que al final yo creo que vamos a traer, por lo menos jugando el playoff yo creo que Las Palmas no tiene dependencia de ningún jugador de hecho, han habido partidos donde jugadores, el mismo partido contra el Alcorcón yo hubiera cambiado a Poño, incluso de tirar el penalti, lo vi demasiado cansado a él y a Yamazú, también estaban muy cansados, yo lo hubiera rotado en ese momento, lo hubiera cambiado así no creo que tenga ningún tipo de dependencia con lo que me estaba diciendo de Poño No, yo creo que la presión es importante siempre en el fútbol la presión que ejerce el público a la hora, a ti te da alas para volar y sin embargo al contrario lo achica y al propio árbitro también le pasa igual entonces lo que pasaba en el insular es que el público no te dejaba ir al relentín tenías que estar siempre al 100% porque te animaban y ahora por ejemplo yo creo que con las pistas de alcismo al jugador no le llega tanto, ni al nuestro, ni al contrario la presión, ni a los árbitros en los jugadores anteriores cuando yo jugaba la pelota éramos más amigables con la grada sin embargo ahora veo a los jugadores que sí son un poquito, que no son todos, algunos son más tirados para allá, si tienen menos contacto con el público se ven en menos, por ejemplo yo fui a muchos colegios a dar charlas y demás con mis compañeros y eso se ve poco ahora, igual, igual se está haciendo y yo lo desconozco que puede ser también igual